Hola hermanos, hoy 24 de diciembre de 2021, estamos aquí en la comunidad de la Florida con estos fieles que nos acompañan hoy para desearle al mundo una feliz Navidad pidiéndole al Dios de los cielos, al Emanuel, Dios con nosotros, que les bendiga a todos el Dios con nosotros que nos traiga la dicha, la felicidad, la prosperidad el Dios de los cielos que nos libre de toda enfermedad, especialmente de esa pandemia que gobierna el mundo que todos podamos vernos libres por el poder del Altísimo, de corazón a corazón con todos hombres y mujeres de esta comunidad, también los niños, aquí tenemos también a los chiquiticos a los monaguillos, todos de corazón a corazón queremos desearle ¡Feliz Navidad! Dios le bendiga y le fuerte ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!